Que antes de que llegara el peronismo, había explotación en el país. Porque antes de que llegara Juan Domingo Perón y Eva Perón, a la gente se le pagaban dos monedas, no había vacaciones, no había guinaldos, solamente había explotación. ¿Cómo entonces no iban a ser combatidos y denostados? Creo que es fácil entender también los ataques permanentes que sufriera primero Néstor como Presidenta y después a esta Presidenta, tal vez después de Perón y de Evita, las dos personas más difamadas, atacadas, ultrajadas y descalificadas de toda nuestra historia. Pero no me quejo, no me quejo. Sabemos que cuando afectamos intereses, sabemos que cuando defendemos a los sectores más vulnerables, sabemos que cuando incorporamos a millones de argentinos al trabajo, cuando creamos la Asignación Universal por Hijo, que ya no permite que cualquiera contrate a un hombre o a una mujer por dos pesos, cuando consagramos nuevamente desde hace 10 años las convenciones colectivas de trabajo en esta década ganada, nada mal que les pese su sola década ganada, pero no por un gobierno ganada por el pueblo. Quiero también convocar a todos los argentinos a esta gesta, a que esta década ganada le siga otra década más, en que los argentinos sigan ganando también. Porque yo me pregunto... Yo no soy eterna, lo he dicho muchas veces, y lo que es más importante, tampoco lo quiero ser, es necesario empoderar al pueblo, a la sociedad de estas reformas y estas conquistas, para que ya nunca nadie más pueda arrebatárselas. Y sé, sé de qué estoy hablando muchas veces, leo en letra de molde que hablan del kirchnerismo y del fin de ciclo, y yo me pregunto, y le pregunto a todos los argentinos, ¿el cambio de un gobierno por otro es fin de ciclo? ¿O en realidad a lo que se están refiriendo es a que cuando yo me vaya se va a acabar todo lo que hemos conquistado en esta década ganada? Me parece que se refieren a eso, me parece que cuando hablan de la Asignación Universal por Hijo, con desprecio, me parece que cuando hablan en contra del desendeudamiento que comenzamos y que permitió generar un ciclo virtuoso a la economía, donde el Fondo Monetario Internacional no viniera a imponernos condiciones, tal vez se refieran a eso, a que también quieren que vuelva esa etapa. O tal vez, o tal vez, o tal vez, o tal vez se refieren a que ya no va a haber más todos los años la fijación del salario mínimo, vital y móvil, todos los años convenciones colectivas de trabajo donde incorporamos mayor poder adquisitivo porque a lo mejor ellos piensan que los salarios son lo que provocan la inflación, yo digo que los precios no los ponen los trabajadores ni el gobierno, yo digo que los precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios.